Con la presencia de la personería municipal, la unidad de víctimas, autoridades policiales y militares, la Administración Municipal de Pueblo Bello visitó el corregimiento Minas de Iracal y escuchó atentamente las inquietudes de la ciudadanía, además dio un parte de tranquilidad en materia de seguridad. Estamos brindándole un acompañamiento merecido a la comunidad de Minas de Iracal, donde hemos venido con todas las instituciones del gobierno nacional, todo un encuentro institucional en Minas de Iracal, donde se está requiriendo atención inmediata por parte de la fuerza pública, por parte de las distintas ofertas institucionales que la Alcaldía del municipio está brindando el día de hoy. Acercar el gobierno a las Minas de Iracal, es decir, les los estamos apoyando y estamos con ustedes en todos momentos. ¿Realizó de pronto algún anuncio de algún proyecto que se va a realizar en esta zona de Pueblo Bello? El corregimiento que más inversión va a tener en la administración del pueblo que todos soñamos será el corregimiento de Minas de Iracal. De verdad que nos complace hoy hacer el anuncio de una obra extraordinaria que se viene para este municipio, para este corregimiento, y tiene que ver con la optimización del servicio de acueducto, alcantarillado y unidades sanitarias para cada una de las viviendas que están en lo largo y ancho de este asentamiento y de este corregimiento. Quiero manifestar que estos son recursos del gobierno nacional por alrededor de 8.600 millones de pesos que ya están en las cuentas del municipio y que estamos en la etapa precontractual para adelantar las gestiones a las que haya lugar para seleccionar un buen operador que pueda cumplir a cabalidad esta importante obra. De igual manera, Juliet, en materia de seguridad nos hemos comprometido con que esta comunidad pueda tener presencia de la Policía Nacional. Para nosotros es muy importante que aquí se pueda construir una subestación de la Policía Nacional. Esto conllevaría a mantener la tranquilidad y la paz en este lugar. El ministro de Defensa, Diego Molano, tiene conocimiento pleno de esta intención. El municipio de Pueblo Bello tiene los recursos. La Policía, en cabeza del Comandante Coronel Douglas Restrepo, Departamento de Policía Cesar, tiene también conocimiento y tiene a bien de que este corregimiento pueda tener presencia policiva permanente. Debo manifestar mi agradecimiento a la comunidad de Minas de Iracal por el recibimiento. Nuestro agradecimiento a la fuerza pública, a nuestros policías y soldados. Y inmensamente agradecido con todo el trabajo que viene adelantando la Junta de Acción Comunal de este corregimiento, porque de esta manera estamos trabajando por el pueblo que todos soñamos. La recibimos con agrado y buena expectativa, porque una de las cosas más importantes que nosotros siempre hemos estado clamando y reclamando es la visita de nuestro alcalde, ya que nosotros tuvimos la primera, cuando vino la campaña, estuvimos y pues tenemos algo que reclamar, que recordarles, no reclamarles, sino recordarles de algunos compromisos que hicimos acá. Y para nosotros muy bien, lo que el alcalde acabó de informarnos, pues la comunidad lo recibe con aprecio y con mucha voluntad. Su ejército nacional, a través del Batallón de Ingenieros Número 70, está presente, que tienen todo el respaldo de nosotros, que los apreciamos, que estamos haciendo todo lo que podemos hacer humanamente y caminando una milla más por la seguridad de ustedes, que son muy importantes para nosotros, que los apreciamos, que los llevamos en nuestro corazón. En este momento la seguridad está desplegada por todo el municipio de Pueblo Bello y su área rural. Quiero que sepan que así ustedes no vean al soldado ahí, el soldado está en las montañas, el soldado está siempre atento, el soldado está velando por la seguridad de todos y cada uno de nuestros campesinos, para que ustedes puedan sacar sus cosechas, para que ustedes puedan vivir en paz, allá en sus fincas. De igual forma, quiero decirles que estamos atacando todos los fenómenos de criminalidad. GAOS, grupos armados organizados residuales de las extintas FARC, grupos armados organizados del ELN, grupos armados organizados del Clan del Golfo, grupos de delincuencia organizada. Nosotros no vamos a vacilar a la hora de tomar acción con las herramientas que nos da nuestra constitución política para efectuar las actividades de defensa para mantener la seguridad de nuestro país, la seguridad de nuestro departamento del Cesar, la seguridad de todos los pueblos bellanos y en especial la seguridad del corregimiento de minas de Iracal, que tiene una connotación especial. En el día de hoy realizamos un acompañamiento y con toda la institucionalidad hacia el corregimiento de la mina de Iracal con el fin de seguir trabajando, garantizando y vigilando que la administración, a través de todos estos proyectos pueda cerrarse cada día más esta brecha en materia de derechos que tanto se necesita. La pobreza y las necesidades primarias de esta comunidad se van a ver resueltas a través de estos proyectos que en el día de hoy ha anunciado la administración municipal. La ciudadanía de la mina de Iracal en este momento lo que nos manifiestan es seguir trabajando en pro de la seguridad de este corregimiento y de todo el municipio, la necesidad de crear unas vedurías para que todos estos proyectos también que se piensan realizar puedan tener el alcance y el impacto necesario. Nosotros haremos el acompañamiento a través de estas vedurías para que los proyectos puedan ser garantizados en su totalidad y puedan causar ese impacto y ese beneficio. Que tanto lo merece esta comunidad.